Bueno pues ahí está para mi amiga DCCN en esta mañana Bueno pues ahora voy a poner el tema Ay chabuelo, yo que bien ni quisiera Porque te va a llover No tienes idea, canigo, pero bueno Para mi amigo el famosísimo chabuelo, el hombre de la controversia El hombre que si no está en sonideros.tv no está a gusto Ya sabes como te quiero, pinche chabuelo Me cae que si hay alguien que te quiere, soy yo Te defiendo de amadres, la neta, pero bueno Me voy con el tema que se llama, ya me cansé La neta güey, ya me cansé, aquí va Para el famosísimo chabuelo, ahí va Un montón de estrellas, ¿verdad triste? Salsa de alto voltaje señor, salsa de alto nivel Solo Con el chabuelo Y el foris, ahí va Llegó mi amiga la vanidosa desde las vegas nevada, toda desvelada Estás bien sin dormir ¿Verdad Bani? ¡Epa! Cuando me vas a tener Se llama el tema, ya me cansé Hasta cuando me vas a mentir Para todos los detractores Del chabuelo ¡Venga! Con el ritmo Que llevas tú sobre mí Ahora sí ya me cansé Que me engañes con pose Ese que campan, ven, ven De la calle a la merced Ya me cansé ¡Ajá! ¡Verdad! No, 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 no Ya me cansé Ay, pinche chabuelo Neta que te la sacaste, güey La neta ¡Sabroso! Para toda la gente de Tepito Para mi amiga la vanidosa Para mi carralito el aviante Xangó Tanta bullita Tanto cuento Y al final Tú te vas con Juan José Ya me cansé Que Juan José No, 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 no Me vayas a decir Que tú Te vas con Manuel, mamá Oye, mi rona No te vayas ahora Que lo tengo todo de película, mamá ¡Oye, mi rona! ¡Oye, mi rona! ¡Oye, mi rona! Ya me cansé Neta, chabuelo Te la sacaste con ese tema ¡Verdad de Dios! Paloma de Hualupita Dígase lo que me dice Dígase lo que me dice Dígase lo que me dice Dígase, Foris Te voy a mandar una de Bucanas Y volvés a poner mi canción ¡Sí, Paloma de Hualupita! Yo por una de Bucanas Hasta los chones me bajo ¡Verdad de Dios! ¡Ándele! ¡Sí, señor! ¡Oye, mi rona! Eso sí está bueno, chabuelo ¡Ja, ja, ja! Hay que reconocerlo Eres chingón Atentamente, el Celaya ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ahí va! La neta, sí está chiquita Esta rola Me la sacaste, chabuelo ¡Me cae! ¡Agui, we! ¡Ya me cansé! ¡Ja, ja! Con el ritmo Que llevas tú sobre mí ¡Ahora sí ya me cansé! ¡Que me engañes con José! ¡Ese que jamás ven, ven! ¡De la calle a la merced! ¡Ya me cansé! ¡Apa! ¡Ya me cansé! ¡Ja, ja! Llegó la niña sonidera, señores Regresó la niña sonidera Ándele, DC100, dice mil gracias, Jory De nada, DC100 Los Ángeles, California ¡Manuel! ¡Ya me cansé! ¡Que ya me cansé! Y al final, tú te vas con Juan José Y a mí cansé ¡Que Juan José! No, 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 no Me vayas a decir que tú Te vas con Manuel, mamá Oye, mi gana No te vayas ahora que lo tengo todo de película, mamá ¡Vamos de aquí! ¡Ya va! ¡Que como dice! ¡Ya me cansé! ¡Aaah! ¡Mucha abuela, te la jalaste, güey! ¡Por eso te quiero, cabrón! ¡Me cansé! ¡Que, que! ¡Ya me cansé! ¡Aaah! Aquí está para mi amiga Rebeca Flores Y a Facebook ¡Buenos días! Rebeca Flores ¡Buenos días! ¡A panchurro, mami! ¡Ahí va! ¡Gracias, gracias, Fruboris! Gracias por el temita De parte del pato de Xomecla Y para su esposa también ¡Claro que sí! El temita Que nos dijo ¡Ah! ¡No sé tú! ¡Ahí va! Para mi amigo Juan Luis Díaz ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Se va el tema! Ahora sí se fue Ya me ganó Y pues Se fue Dice, buenos días, Fruboris Saludos para las Las que no han dormido Yo sí dormí Un tantito Pero dormí, Vanidosa Buenos días Un abrazo de verdad Y que Pues ahí tómese unas chelas Para que se les quite el este Déjenle, mando una chela Y un cafecito A ver Ahí usted Se toma lo que escoja Vanidosa, ok Y este Pues bueno, continuamos aquí Con el ambiente Bienvenida como siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!